Hola amigos bienvenidos a mi canal cocina con Mari Camacho hoy les traigo la receta de unos buñuelos de papa veracruzanos deliciosos y bueno aquí en el canal ya también les compartí una receta de buñuelos de camote son muy parecidos solamente que estos de papa llevan un poquito de anís y bueno aquí ahorita les voy a empezar a dar los ingredientes y como quiera abajo del vídeo también se los voy a dejar para los buñuelos voy a ocupar un kilo de papa un kilo de harina de trigo media taza de leche tres sobres de levadura instantánea que equivale a 33 gramos dos barras de mantequilla de 90 gramos cada una cuatro huevos 200 gramos de azúcar y una cucharada de anís para la miel nosotros en veracruz los acompañamos con miel de caña pero bueno yo vivo en yucatán y aquí no hay miel de caña entonces voy a preparar una miel que está hecha a base de piloncillo una taza de azúcar la cáscara de una naranja una rama de canela dos anís estrellas y cuatro clavitos y ahora pasamos al procedimiento voy a empezar cociendo las papas aquí ya las tengo peladas y cortadas a 100 cuadros y así es más rápida su cocción la papa ya se terminó de cocer ahorita la estoy retirando del agua y la voy a poner en esta olla que es donde voy a amasar todos los ingredientes aquí está ahorita la voy a empezar a aplastar para hacerla un puré y en el agua que me sobró de la papa es esta cantidad le voy a retirar la mitad y en esa mitad este le voy a poner el anís para que se vaya haciendo un té solo dejé como media taza y aquí le pongo el anís ahí ya sin prenderle al fuego con lo caliente del agua ahorita empieza a soltar el sabor solo mezclamos un poquito y ahí solito se empieza a soltar todo el sabor del anís media taza ahora voy a aplastar la papa le voy a poner este la taza de azúcar y los tres sobrecitos de levadura para que aquí con lo caliente se vaya este activando la levadura y ahora sí empiezo a aplastar todo ya quedó bien aplastada la papa ahora le voy a empezar a poner los demás ingredientes así nos debe de quedar un puré agregó la harina que es un kilo una cucharada cafetera de sal mezclo un poquito las dos barritas de mantequilla que deben de estar a temperatura ambiente también esta si no le quieren poner este mantequilla le pueden poner margarina o manteca de cerdo que tradicionalmente la gente así en veracruz le pone manteca de cerdo a mi en lo personal me gusta con mantequilla le pongo los cuatro huevos la leche media taza y la media taza de anís del té de anís y ahora sí con las manos bien limpias empiezo a mezclar todo aquí estoy amasando en la misma olla donde empecé a aplastar las papas entonces no es necesario que la saquemos solamente amasamos bien y ya cuando esté todo integrado la tapamos con un paño de tela y la vamos a dejar en un lugar donde esté calientito yo de preferencia la saco al patio y con el sol la masa crece rapidísimo y ya quedó lista la masa y esta es la consistencia que debe de tener no es una masa este manejable como la de un pan entonces no se vayan a espantar y de que digan ay echa a perder la masa no así queda ahorita la voy a tapar y la voy a llevar al patio donde le dé el sol si en el lugar donde ustedes viven no hay sol o hay mucha lluvia les recomiendo que la pongan este cerca de la estufa para que con el calorcito eso le ayude a la levadura y la masa crezca y bueno aquí como si hay mucho sol yo solamente la voy a tapar la saco y ya en cuanto esté lista se las muestro para que vean cómo queda y empiezo a freír los buñuelos mientras la masa reposa voy a empezar a hacer la miel aquí en mi cacerolita voy a poner el piloncillo la taza de azúcar vean de que hay mucha humedad acá donde yo vivo se pone dura el azúcar la cáscara de una naranja una rama de canela los anís estrella y los clavitos dolor y por último dos tazas de agua le voy a prender al fuego y aquí se va a hacer este una miel ligerita que le va a dar un sabor riquísimo a esos buñuelos bueno aquí la dejo hasta que se haga la miel la miel ya quedó lista ahorita la voy a apagar al fuego pero no le voy a retirar este nada de esto para que siga soltando el sabor y ya que esté fría se lo retiro y lo pongo en un frasco ya quedó lista la masa y miren cuánto creció de este lado ya tengo mi aceite calentando un platito con agua y una varita de naranja y ahora sí a empezar a freírlos voy a checar que mi aceite ya esté caliente aquí con la varita la meto y ya empieza a burbujear eso quiere decir que ya está listo vamos a procurar que el aceite no esté demasiado caliente porque si no este se van a quemar por fuera y por dentro van a quedar crudos y ahorita que está caliente le voy a bajar un poquito la temperatura y empiezo a hacer los buñuelos para eso me voy a mojar este los dedos de la mano agarro la porción de la masa y aquí ya le voy dando la forma así y lo pongo aquí a freír con la varita le voy dando la vuelta así para que se vayan friendo bien miren cómo se están esponjando voy a arrimar un poquito más la cámara para que lo vean le voy a dar la vuelta miren qué lindo se ven también ahí ya tengo mi charola donde los voy a poner a escurrir y ahí van a ir quedando listos ya cuando vean que tienen un colorcito así este como cafecito no quemado es que ya están y no los hagan muy grandes para que no les vayan a quedar crudos este ya casi está ahora si lo escurro así con la misma varita vean qué práctica es si no tienen la varita no se preocupen pueden usar un palito de madera o con algún este alguna cuchara larga que tengan y bueno este ya está listo y sigo con los demás hasta terminar esta masa que si van a salir muchos buñuelos ya está listo un saludo ya terminé de freír los buñuelos y me salieron 80 piezas, estos buñuelos también ya les compartí la receta de los que llevan camote, que es camote morado, también ya está aquí en mi canal, próximamente les voy a compartir unos que son de queso que también están deliciosos, estos de papa quedan súper suavecitos, si ven que la masa pues la sienten un poco aguadita pues también tiene su maña verdad, a la primera vez no nos va a salir el buñuel así tal cual, pero lo pueden hacer con una cuchara, van mojando la cuchara, agarran una porción y lo ponen en el aceite, pero de verdad que es muy fácil, ya una vez que hagan uno o dos los demás van a ser así, muy fácil de hacer y bueno espero les haya gustado la receta, ahorita voy a partir uno para que vean la consistencia, miren bien suavecitos, estos si no se terminan el mismo día, esperamos a que se enfríen y los podemos guardar en un traste bien tapadito o en una bolsa, para la venta o para regalar, están deliciosos y miren esto, bien ricos, lo voy a probar con miel para ver qué tal quedaron, riquísimos, ojalá se animen a hacer esta receta, estoy segura que les va a encantar a ustedes y a su familia y bueno también para para ahora que se acerca navidad, para acompañar la cena, para alguna posada, con un chocolate, un ponche, ahorita que está haciendo frío, esta receta está espectacular, bueno pues muchísimas gracias por visitar mi canal, por ver mis vídeos, los invito a que se suscriban si no lo han hecho y nos vemos en el siguiente, hasta pronto!